¡Suscríbete! 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 Podrá participar en este torneo Os voy a dejar con la partida Chavales, no me enrollo más No os dejo con música ni nada Porque si no, no se nos va a durar hablar Nos vemos hasta la siguiente ¡Chao! Si os gusta el vídeo Dale like y suscribiros Y compartir para más Y F por mi ping Hasta la próxima, chavales ¡Chao! Ahí ya por el jugueto lo llevo ¿Qué va? Tenía dos ya Y un mini, ¿qué? Pues me voy a tomar uno Ya, encima yo tenía otro Ya me he encontrado el jugo No, me he quedado mucho Sí, acá hay dos mecas Ah, sí Es verdad Sí ¿Vais a ir? A mí me gustaría Yo ni, tío Pero... ¿Dónde están los mecas? Aquí Bueno, eso ya sabes Cuando llegueis ya lo habrán pillado Tío, qué suerte Salpicones Dos salpicones más Tengo seis salpicones Uy, una scar Pan verde Y más salpicones No me caben Escudo grande Y... Bueno, escudo grande ¿Puedes llevar un escudo grande? Salpicones Tengo un escudo grande Llevo tres armas Y... ¿Qué tienes de curas? Ya de equipo Da igual Son mejores de equipo Que de escudos grandes ¿Qué tienes de curas? Solo tienes uso de curas Cumpli Vale, pues quítate algo En plan ¿Qué armas tienes? Joder, la pistola silenciada Quítatela Ahí Es que llevo dos armas grises Fusir gris Árgica gris Ya, pero no es esa escopetilla Se dice todo el punto Hay que ahora no salir a campear Eso O ir aquí La crumpli mod No hace caso Quiere ir al antifundio otra vez A ratear O sea... A rusiar Si vais al antifundio Seguramente vais a irse Yo estoy aquí dentro Estoy looteando Esta furgoneta de mierda Yo a lootear materiales Tengo 500 de materiales ya Yo pillo el drift guard Que hay aquí Ah, pues me hay drift guard Vale, sí que hay Boar siempre hay uno Y voy con vosotros Y me quedo campeando con vosotros Si quieres cerrar la puñetera boca ya Vale Que te calles Que te calles Que te calles Me callaría Pero si es un señor lesbiano No, pit Su mamá es trumpli Trumpli Su mamá es tu mamá No, espere, quise Mauna lo le va a pronostima No creo que lo haya leado De una forma Oh, ché, espérate Que me encontré Tengo el de la menta, eh Os digo si estáis En el siguiente o no Vale No Si, estáis en el punto En el siguiente Llegaros ahí O no, a ver Están Sí o no Sí Sí Injustos O sea, que caerá por aquí No, por aquí Si veo si te ha sellado con un drop Tío Hay un puto bruto con un drop Con la parte de abajo Me está intentando a ir Hace un puto con un drop Hace un puto con un drop Es que a costa Nesto se para me metamos Oye Espérate un momentito vamos a la discoteca pues baila se prende vale voy como el sobrero y los aquí a lutear vamos a lutear allí entonces ahora menos que estamos en partida aca verde más o nada de choque vale voy con vosotros ya no 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 casi me caigo a la tío ponía que estabas de repente te había transportado señorío así y así pero un microsegundo me marca el punto de ruta quítalo por favor ahora eso me está dando pena para porfa me está haciendo muchísimo encima vale me está dando pena eso es exactamente eso es lo que me está dando pena la risa parece un perro a pony no la risa va voy a mirar tus máquinas herpedadoras power a ver si hay no hay un drop indicado van a venir van a venir no rompelo rápido es que me tengo que tomar un escudo voy a mirar si tenemos un bruto con un drop al lado crumple y vamos mínimo me han tentado tu máquina va si tenemos una tirolina tenemos una tirolina ya pero escucha es un drop y un meca da igual con el meca podemos hacerlo rápido tengo una lanzadera y cuatro granadas para huir vamos para estás dando pena para estás dando pena y aparte se resulta empezar a resultar molesto NO HAS TIA POWER turn heeft patreon no te me gusta incluso borde es que literal ya ır verdad ella es literal a ver drop ooooh que cabron de equipo no avisa alguien asi leisbiano vais a por el meca SI no es que quiero follar pero es un toro va a caer a la puta zona tío esto es donde la discoteca recógeme voy pero quiero ser el artillero yo voy a la discoteca y a campear yo he venido vamos a primero por el drop yo me quiero llevar en la discoteca la más probable es que te lo vayas a hacer verdad power ahí dale dale terminamos el artillero ahí estoy oh esperate que me salvo esperate me quedo el drop board lo usic lo voy a entregar el drop board es que aquí no hay casas para esconderse en serio, nada de choque ahora no te voy a acampear no 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 guarda, vamos para el joan ahora es para joan ah pero eso tampoco ah bueno no 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 si 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 llévate a los salpicones vale, es tarde, dame los cohetes dame los cohetes en un momento power a ver si en la discoteca vamos a ver los cohetes los cohetes es verdad toma que os ha tocado? eh, lanzar cohetes círculo, 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 círculo dale al círculo si, si lo se, no se es que si no, no se es que se me había bokeado el inventario y sabeis y me he estado dando al círculo que es eso? ah, es un círculo os he recibido la llame un tío pobres cofles eso me lo quiero ah bueno me voy a poner a lootear oye, sabes 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 manejar un bruto hombre 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 y tanto que no estoy entra el bruto a la discoteca y nos quedamos aquí con el bruto ostia ostia, si aquí hay uno espérate que lo mato vamos a poner si, lo busico queja, la queja de ayudarme porfa o país esta que va esta que va vale, vamono ostia le he quitado vida vamono que llevan un sacos de mas aquí hay po- no, no, no muerto eh es un bot, es un bot tranqui es un bot, es un bot me ha matado solo dios nooo Ahí hay más gente, ahí hay más gente, vamos a por ella. Pero vais a quedar con el mecha, pues dame para ese tranco, porfa. No, tengo. Bueno, gracias por volverte justo cuando tiro los coches. Buah, tía, tío. Oh, shit. Vale, voy. Buenísima, vale, vale. Duto es clave. Buenísima, tío. Duto es clave. Duto es clave. ¡Dios! ¡Dios! ¡Bueno! Final x1. ¡Dios! Completo la misión. Está muy roto. Ven, toma, ven a curarte. Hostia, si ahí hay otro. Tío, hacérmelo. ¡Hacérmelo, cargo! ¡Dios! Este es un toque el puto mecha, tío. Están aquí, eh, todos. Voy con vosotros, voy con vosotros. Tiro la lanzadera. ¡Tiro la lanzadera con vosotros! Hay más gente, eh. Tiro la lanzadera con vosotros. Ah, vale. Entonces hago todo esto. ¡HUYEEE! 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 Da igual, no hace daño. Año. Y lo vamos a rematar. Dejádmelo un poco, que no tengo bala. Dejádmelo, que no tengo bala. Dejádmelo un poco. ¡Déjádmelo un poco! ¡Déjádmelo un poco! ¡Déjádmelo un poco! No tengo bala. Bueno, vale. ¡Me necesito curarme! Venid, venid. Que tengo curas de equipo. Venid, venid. Aquí botis, aquí botis. Espérate que se tomen primero el botis. ¡Hijo puta! Ponte el botis. No, pero ponte el botis. Vale, ya... No, ya no se lo eches. Ya no se lo echas. Joder. Espérate, les digo dónde está el punto. ¿Tienes balas? Hostia. Está aquí el punto, eh. ¡Fuck! ¿Ahora? Hay gente, eh. Sí. ¡Sí! ¡Toma! ¡Qué escopetazo más rico! Scar, venid. Y Barret. Tengo la enfadera. No la pongas, da igual. Vamos andando. Y no la chi... Y no la chi... Y no la chi grabando, sí. Soy el retrato. Que está grabándose por defecto. Vamos a alguna cosa. Y siempre que dices eso, perdemos. Ya, no lo digas. Sí, siempre perdemos ya. Sí. Mentira. Esa vez que... Esa vez que ganamos en escuadrones... Que fue ayer, ¿sabes? Tío. 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 Vale. Tío. 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 Te tollas cuando intentas lotear. Ven que tengo balas. Que todo los balas. Corre, corre. No, ya me quería robar. 未. Toma, toma. Toma, toma. Crumpli. Cumpli. Venga, vamos a cierra la zona. Cuu. Congo la enfadera y... Céntrate. Vamos a cierra la Lancaster. No cielas la éncoptera, ¿eh? Bueno, si Bueno, Krumplymos, muchas gracias por hacernos caso Disco teco, discco teco Espérate que me estoy echando ¿Alguien tiene un escudo grande? Tengo un mini Vale, nada, ven, Krumply Te cura a ti aunque sea Ya Recargad todo Siempre lo recuerdo Venir, yo tiro una de estos ¿Una de qué? Una de salto, venir Ah, vale No, tío A mí me sale, perfecto, tío Esta mierda A mí no sale mierda A mí no, la verdad, pero Vale, pues Vamos a esta casa Puto drop, tío Un drop ahí Ahí hay un drop arriba Y no veo a nadie, eh Vamos arriba Queremos que ir arriba Espérate, la man A donde está la gente Y ya vemos Ah, que pongo que está ahí ¡Este quiere! ¡Este quiere! ¡Este quiere! ¡Este quiere! ¡Este quiere! Y allí Y aquí Vale, top 4 Bien, bien, perfecto Voy con vosotros Ahí también hay gente Y me he empanado Que estabais ahí No, ahí no hay gente No, por qué Sí, sí, sí ¿Campiamos en una casa o qué? Dios ¡Holo! ¡Qué chivada! Yo no tengo ¡Boo! Nos hacemos bodyblock y... Ahí hay un... Vale, vale, vale Hacemos barret Doble barret No, no, no tengo doble, pero, espérate, espérate, eso es que no se están moviendo, espérate Vale, vamos a taparnos Lo intentamos, Joan Vamos a taparnos No, yo no tengo barret Ah, que entonces quien tiene barret, a parte mía No, pero tenemos flanco, o sea, con que uno rompa ya vale Ya, uno rompe y el otro dispara No se rompe porque tengo barret Por eso, tú rompes, espérate Vale, Joan, dale No se, no se donde están Vale, ya, 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 hazlo ya No, no le he dado Yo también ayudo A ver, quieres que lo intentes yo, a mí un botón franco, si quieres Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale y yo te ayudo Vale, 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 vale Pero para ese no, ahí no ¿A cuál? Al de allá Al de allá No, ahora ya está ahí Vale, vale Ah, que he disparado, habéis escuchado que he disparado Eh, podemos hacer el doble barret aquí Ahí hay un tío que está curándose a full Hostia No, lo que hay es un pavo asomando Casi enganzando Vale, buena, buena Vale, 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 vale No, tío Vale, ah, espérate Dispara ya, dispara ya Corre, a cualquier sitio, dispara Le rompo ahora el del medio, eh A ver, este No, es que no hay nadie ahí A ver, santo Vale, vale Si tenéis balas Si tenéis balas ¿Cuántas balas de frango tenéis? Eh... Toma Casi de dos Tengo 26 Vale, perfecto ¿Cuántas tiene yo? ¿Cuántas tiene yo? No, yo, yo estoy Que yo no necesito ¡Eh, la droga! Toma, toma Toma, toma Bueno, ya está, he atado 41 Cuidado, hay gente ahí Hay un pavo ahí Tengo un pavo ahí Cuidado, ven Esa es pavo Tengo un pavo ahí A ver, necesitamos A que sea un top 2 Tienes que venir Ah, no, tenemos que ir para allá No enfadera Venir, venir No, tiro las de esto Mira, esa estructura invisible Que vuela Mira, esa estructura Vale, la peor tarda Vale, la pavo al punto de construir con material bueno ya hacía que todo esto sea nuestro que esto sea como como el de esto de aquí venid aquí venid yo venid ahora vamos a la montaña le he quitado 105 eh a este bambu le he quitado 105 corre ven joan ven vamos ven aquí a la patente desea pon esto cápate a la de esta para ahí le iba a dar tío venid aquí espéate me voy a dar que queréis tenéis de equipo vale vale perfecto no pero por aquí jode eh ahí perfecto chicos dadle 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 fuerte guau literalmente nosotros somos los que toca es uno está blanco ahí eh no me han dado perfecto es que justo le robo viene a la zona eh uno muerto tío no 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 lo remateis a este remato a este bien hostia vaya jovenazos malo vale para mí ahora es que me enfermo a este a este a este a este a este a este mira la zona eh tenemos que ir usad lanzadera usad lanzadera tengo de esto tengo de esto tengo de esto yo no 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 de lanzadera no déjalo con esto que es más fácil bueno pues nos hemos quedado solos gracias os ven igual si estáis al lado mismo pues en lanzadera tío en serio joder mira lo he perdido todo esto bueno no pasa nada ah bueno tu no hay nada no hay nada le he quitado 44 y 25 a este tanto hay que separar tío perfecto es un vaso que está haciendo a tu lado hostia 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 no hay nada voy de arriba está aquí ah bueno se ha muerto por la tormenta vale vale quedan dos eh duos duos treinta y tres bueno crumpli corre corre queda uno queda uno tío me está llamando a mi madre ahora si me parecía lo último tío di que espero un minuto lo último en broma no pero no me rompa no pero no me rompa no me rompa no me rompa tío no tu vos to que course 2246 a 2164 así ahora no ni así hostia no ah Gracias por ver el video.